Novena en honor a San Serapio, mártir mercedario, patrono de los enfermos y afligidos. Noveno día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición, pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración para todos los días. Oh Dios, fuerza y esperanza de los oprimidos, que otorgaste a San Serapio la gracia de morir mártir en la cruz para liberar a los cristianos cautivos. Concédenos vivir abrazados a la cruz de tu Hijo y servir con activa solicitud a nuestros hermanos necesitados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, ni la muerte ni la vida ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Reflexión del noveno día. A quien me sirve mi Padre le honrará, dijo Jesús, y pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra del Señor no pasará. El Padre bondadoso no olvidará a su humilde Hijo, testigo heroico, San Serapio. La Santa Iglesia lo ha elevado a los altares y consagra con una bendición litúrgica especial el aceite llamado aceite de San Serapio. Y a siglos de su muerte, millares de devotos invocan su nombre, se ungen con su aceite y consiguen por su intercesión extraordinarias curaciones, incluso en casos de parálisis. Sea bendito su santo nombre. Oración final. Oh Jesús, Redentor nuestro, dígnate inflamar nuestros corazones en el fuego de tu amor, para que así como el bienaventurado Serapio murió como vos en una cruz por la redención de los fieles cristianos, así nosotros, mediante su intercesión poderosa, nos animemos a sufrir con paciencia los trabajos y advertencias de la vida y vivamos siempre abrazados a la cruz, como vos, vives y reinas, con Dios Padre, en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Apóstoles de su amor.